Este free es para el canal, para un poco reflexionar sobre la weed y el marihuana a cultivar Porque es un tema que está aún sin legislar, un tema que a muchos parceros ha hecho un carcelar, justamente Ahora soy consciente de lo que hace mi gente, de cómo ve crecer las plantas en la tierra, es algo orgánico Hermano, aprovéchalo y disfrútalo, es una planta milenaria que está entre nosotros hace muchos años, incluso legendaria Con energía femenina, nos cura todos los días, es una medicina para la vida, así que Estados Unidos lo entendió Y aunque fue el promotor de la prohibición, ya lo cambió y ahora es el mayor productor de tetrahidro, delta 9, canabinol Es la sustancia que a mi me pone, que a mi me gusta compartir con los parceros y los de Juan Patrick Y soy sincero si lo siento así, si el cultivar eso me hace feliz, si es orgánica de la raíz Que todo ese se vende, calce mi estés y lo cálmeme, que la ansiedad se esté marchando Cuando porros voy fumando y que mi propia pata, yo voy cultivando, con amor la voy cuidando Químicos no voy echando y esa mierda pa' las chandas, todo eso se va quedando Que ya no quiero ser contestatario de esta misión, no quiero comprarle a un narcosado, esa es mi misión Cultivar los dioptriles y mirarla nuevamente, ver como el ácido clórico vuelve hasta mi mente Y que viaja diferente, todo ese CBD, que hace que yo me relaje con este THC Que está en mi mente y en mis venas, que la sangre frena, que las semillas cultivo y que todo eso no hay condena Ni siquiera la mitad de la mitad que puede ser, vas a alegar tener 20 en tu casa, entiéndelo men Entiéndelo pues, puedes cultivar 20 en Colombia y es totalmente legal Pero si en la calle te cogen un porro, te pueden arrestar, incluso multar 200, 300 dólares pagar Por en la calle, tú prender un porro y liar y fumar, eso no tiene sentido En que actuar, en que estado, maldito estado, asesino, porque no te compro, me metigo Con lo que cultivo, con lo que yo mismo crío, no necesito que me enseñes La ley es una mierda y lo sabes, la ley en Colombia es para los pobres YouTube, entiéndelo, tú también que me censuras y los videos me los borras Es una planta medicinal, es una planta ancestral, la ONU lo tuvo que cambiar El 2 de noviembre del 2021, de la lista de drogas salió el cannabis Yeah, 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 un histórico para el mundo Legalización, fecundo, no es una droga, es algo mejor Es lo que conecta al corazón y a las personas y a la voz, el amor Y todo eso real, growth engine, y esa sería la verdad Si ganan a Jack Escobar, también en su canal Y Coca-Cola, si no nos promociona, no sale mal Si no sale mal, una promoción para el canal Porque la verdad, nos ha tocado empezar a levantar desde cero el canal No ha importado, ha sido muy bacano Con los panas, que se ha interactuado Hemos conocido parceritos mexicanos, chilenos, argentinos, paraguayos Costa Rica y Panamá y España se representan Y se manifiestan en los comentarios, en este momento Dejando todo, las buenas energías Y nosotros, nos vamos despidiendo Recuerden, parceros, suscribanse Síganos en Instagram Y si les gustó el tema, pronto vendrán más Hasta luego